Maíron Romero, árbitro del fútbol ecuatoriano, sobre la resolución de Barcelona ante Independiente, levantamiento de sanción. Porque ya pasó esto y se tomó esta decisión, yo pienso que, como antes mencioné, si hay sanciones más severas, yo pienso que esto cambiaría. Ya está cambiaría, pero no muy de acuerdo porque ahora me pasó a mí, no sé después de qué más le podría pasar y cosas más graves. ¿Qué tipo de sanción le esperaba para el Barcelona, por ejemplo? La suspensión del partido, del partido local que tenía. Eso no me ha esperado. ¿Cuáles han sido los argumentos que fueron avalados para levantar la suspensión, me creo? Se acogieron a un reglamento de la Conmebol, un artículo que dice que se puede cerrar esa localidad para jugar la siguiente ficha. Y se juega en el Estadio Monumental, el partido Barcelona, el partido Cuenca, pero con menos la zona donde fue lanzado el proyectil, es decir, la tribuna. Así es, eso se decidió y bueno, esa es la resolución que se tomó. Bueno, finalmente y dando su aseveración, ¿no están nada de acuerdo con esto? Bueno, toparon el tema sobre el terremoto, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿De lo humanitario? Exacto. De lo humanitario, bueno, por nuestros compatriotas, nuestros amigos de la provincia de Manaví. Bueno, si es por una causa, una causa donde se va a ayudar a tantas personas que están afectadas, bienvenido sea, pero no estoy tan de acuerdo con la resolución que se tomó.